Siempre que llega el ambiente de Navidad... ...nos predisponemos para... ...el encuentro, la celebración... ...y sobre todo, lo más grande de todo, el compartir... ...la felicidad que unos a otros nos deseamos... ...y si es a través de la familia... ...de los amigos, los vecinos... ...el significado pleno de la Navidad lo hemos conseguido... ...compartir y convivir para disfrutar todos... ...de la felicidad que todos nos merecemos... ...pero en la medida en que también estamos ya terminando... ...el año con la Navidad... ...nos disponemos a recibir el año nuevo... ...el año 22, 2022... ...y cada año nuevo es un proyecto de esperanza... ...es un proyecto de esperanza... ...donde todos queremos que todas nuestras ambiciones... ...nuestros deseos se vean cumplidos... ...e insisto siempre... ...que esos deseos... ...de felicidad, de progreso... ...de lo mejor para cada uno de nosotros... ...los trabajemos y los vivamos... ...en familia, con nuestros amigos... ...con nuestros vecinos... ...con los vecinos de Vicar... ...con los que compartimos la... ...la hermosa experiencia de la vecindad en Vicar... ...ser vecina de Vicar... ...vivir en Vicar... ...compartir comunidad... ...con nuestra gente en Vicar... ...es un privilegio... ...así es que... ...el año próximo... ...que venga colmado... ...en todo lo mejor que deseamos... ...para... ...nuestros amigos... ...nuestra familia... ...y nuestros vecinos... ...ese es el sentimiento... ...de los hombres y mujeres... ...que vivimos... ...en este hermoso pueblo... ...que es Vicar... ...y que para el año... ...2022... ...estamos seguros que... ...vendrá colmado de lo mejor... ...y eso sí... ...no nos olvidemos nunca... ...que la seguridad... ...es muy importante... ...y en este caso concreto y específico... ...la seguridad... ...en la salud... ...así es que el bienestar... ...y la... ...salud... ...y el progreso... ...venga colmado... ...para cada una de las personas... ...que tenemos el privilegio... ...de vivir en Vicar... ...de vivir en Vicar... ...de vivir en Vicar... ...de vivir en Vicar... ...está ver... ... Thunder Hermann...